Era uno de los hombres más buscados del mundo. A los 69 años, Ratko Mladic, ex jefe militar de los serbios de Bosnia, fue arrestado este 26 de mayo en territorio serbio. Hace casi 16 años fue inculpado por el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia, el TPI. Hasta comienzo de los años 2000, el ejército serbio lo protegió. Luego las autoridades cedieron a la presión internacional. El propio presidente serbio anunció el arresto durante una acción de los servicios secretos y del Buró de Investigación de Crímenes de Guerra. El general Mladic fue acusado de genocidio por el TPI por su papel durante la guerra de Bosnia. Es considerado el principal responsable de la masacre de Srebrenica, que costó la vida a cerca de 8.000 musulmanes en 1995, musulmanes cuyas familias no cesaron de reclamar justicia desde el final de la guerra. Mladic debería unirse rápidamente en el Tribunal de La Haya al expresidente serbio-bosnio, Radovan Karadzik. El arresto fue considerado histórico por la ONU, la OTAN y la Unión Europea, cuyo representante en Bosnia-Herzegovina declaró que es un gran paso para Serbia. En mi opinión personal, Serbia puede esperar ahora una reacción de Bruselas. Todo el mundo habla de la candidatura de Serbia, pero lo más importante es que toda la región se está moviendo. Croacia se convertirá pronto en Estado miembro, Serbia en un país candidato, agregó. Serbia aún debe arrestar a Goran Hadzik, un ex líder de los serbios de Croacia, activamente buscado, según el presidente serbio. Finalmente se abriría entonces la puerta para un acercamiento con la Unión Europea, que el gobierno de Belgrado pide desde hace años.